¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo hay un modo de averiguar quién vuela mejor. Este curso ostentó una de las mejores marcas. A ver si logras batirla. ¡Slytherin contra Ravenclaw! ¿Puedes contarme algo más sobre los circuitos? ¿De evasivas quinto año? Ajá, de acuerdo. Este circuito exige concentración. Debes anticipar la velocidad y la altura antes de cada giro. Los otros son de resistencia. Tres circuitos en total creados hace mucho por exalumnos. Desde que Black canceló el Quidditch, solo tenemos estos circuitos. Los volví a popularizar. Toda la escuela se muere por competir. Así que a ver lo que sabes, quinto año. Pues mira, ¿por qué no? ¿Puedo batir tu récord? Tengo muchísimas ganas de verte perder. ¡Lo logré! Tardaré un poco en acostumbrarme. ¡Papá! ¡Listo! ¡Maravilloso! ¡Valle 1! ¡Esa está divertido! ¡Hay que mejorar! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Maravilloso! Me alegro de ver que sigo siendo la campeona. ¿Qué dices? ¿Quieres probar otra vez? Muy bien, cuando quieras. ¡Listo! ¡Excelente! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡GENIAL! 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 Tardaré un poco en acostumbrarme. ¡Es hasta divertido! ¡Maravilloso! ¡Lo conseguí! ¡Ya lo tengo! ¡Eso no habrás hecho trampas! Vale, has ganado. No creas que ha acabado. Con una prueba no se valora la habilidad de alguien. Mi victoria debe significar algo. Un desastre no eres, pero aún tienes que demostrarme lo que vale si quieres ganarte mi respeto. Vale, acepto el desafío. Igual resulta que sí que sabes lo que haces. Veremos. Pero no te emociones. El próximo circuito cercano a Irondale supone un desafío mucho más complejo. Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor. Regístrate en el podio, donde está el marcador. Allí podrás ver tu tiempo y empezar la carrera. La próxima vez veremos si tu victoria no ha sido de chiripa mientras hacías un recado para Albi Wix. El señor Wix se alegrará de oír como me fue. Sí. Si se va. ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Rebelio! ¡Espero que traigas novedades! ¡Señor Wix, he logrado batir un récord con mi escoba! ¡Increíble! ¡La señorita Reyes estaría estupefacta! Dime, ¿qué tal la escoba? Es un poco turbulenta y le falta un punto de velocidad, pero ha respondido bien. Diré que tendía a desviarse un poco hacia la izquierda en ciertas curvas. Escuché un sonido al bajar. Vale, gracias. Eso es justo lo que necesitaba saber. ¿Con qué se va? Me pondré a trabajar de inmediato. Hasta mis detractores tendrán que admitir que mi trabajo prometía desde el principio. ¿Quién dudaría de su habilidad para mejorar escobas? Te sorprendería. La gente es muy terca. Les preocupa tocar algo que funciona bien por si acaso se estropea. Esa gente no aprecia la sensación de libertad que produce volar en una escoba de calidad. Ni tampoco todo lo que conlleva el proceso creativo. Tengo un amigo en Roma con una tienda como la mía y dice que allí es peor. Aunque, claro, también se echan la siesta. ¿Qué sería de nosotros sin las mejoras? O sea, si a Elliot Smedic le hubiera importado lo que decían los detractores, ahora no tendríamos el encantamiento acolchador. Yo hago oídos sordos. Me muero de ganas de saber más. Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora. Te garantizo que te va a encantar. Pronto tendrás noticias mías. ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Gracias! 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 ¡Cielos, ¿quién iba a saber que había esto aquí? ¡Gracias! ¡Aunos! ¡Onos! ¡Anos! No puedo de bajar, pero parece roto. ¡Reparo! Parece que ha funcionado. ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 Este castillo nunca dejará de sorprenderme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le dios! Voy a tener que pasar por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!